Hemos tenido dos coles que han sido apedreados, uno por la zona de La Burela, que está la gente de la empresa haciendo las denuncias en este momento, y uno de la CBCB que cuando salía en la rotonda por el puente Aria sufrió un daño. También estamos chequeando eso para dar participación a las fiscalías en caso de ser necesario y de haber sido una cuestión voluntaria, entendemos que sí. En lo que respecta a las otras empresas, nosotros hemos estado haciendo las custodias respectivas durante la noche y en la madrugada acompañándolos en lo que fue la salida de cada uno de los coches que ya están trabajando en la calle. Por lo que sabemos se trata de una de las ventanillas en un micro de la empresa Unión Bus, el de la CBCB también, pero bueno, luego de las pericias podríamos decir con exactitud dónde fueron los daños. Entendemos que no hay personas lesionadas, los choferes estarían también, así que eso es en principio las primeras novedades que podemos dar ahora tempranito.